... ...y hoy tendremos las categorías de culturismo, bikini fitness y todos los overalls con premios en efectivo, más de 3.650.000 pesos a repartir en el día de hoy Así que, con un fuerte aplauso entonces, vamos dando la vuelta y vamos dando inicio a este segundo día de campeonato, Miss y Mister Iquique Tercer lugar, atleta número 60, Rocío Zelaya Segundo lugar entonces, atleta número 11, Catalina Platero Primer lugar, atleta 42, Angelica Rojas Hacemos la foto oficial Se quedan los tres primeros lugares Solo el primer lugar Angelica te vas preparando para el overall de bikini fitness Ya vamos al escenario entonces ¡Gracias!